¡Ah! ¿Estaba enorme así? ¡Es enorme! ¡Enorme así! Entonces, una vez que ya lo tenemos, lo arrojamos a la estratófera. ¡Abuelita, abuelita! ¿Qué te pasó? ¡Es que yo ya estaba provocando! ¡Conseguí un reporte! ¡Vamos! ¡Vamos! Atención. ¡Mucha atención! Porque les vamos a estar enseñando. Entonces, esta historia continúa en idioma ruso. ¡Les vamos a enseñar el mejor pericolipiado de Rusia! ¡Hola! ¡Hola! Entonces, esta historia sigue en español. ¡Mucha atención, tío! ¿A mí es el mejor pericolipiado de Rusia? ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Voy a comer malería con una arroquésil! ¡Vamos! ¡Baila! ¡A la americana! ¡Vamos! ¡A la americana! 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 Los instrumentos, los instrumentos, los instrumentos Esta historia continúa en argentino Boluda, ven a perder Esta historia va a terminar en italiano Acción ¡Tiempo! Yo no sé qué le pasó ¡Acción! ¡Acción! Mi reina, diosa del pueblo caído ¡Cámara lenta! ¿Cómo te sientes hoy? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya que hoy se celebra el día de nuestro patrimonio ¡Sí! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¡Claro que sí vamos a hacerlo todo! Creo que estamos en Iququella la Bella Yo digo, ¿quién habló ahí? ¡Colón! ¡Ven a ver, mi amigo! ¡Colón! ¡Cámara lenta! ¡Sentí ruido! ¡Colón! ¡Damele paz! ¡Normal! ¡Aquí está! ¡Pienso que no! ¡Ven a ver, muy ruido! ¡Es mentira! ¡Ven a ver, muy ruido! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver, muy ruido! ¡Los indios, los daínos, ninguno está por aquí! ¡Ojo! ¡Cámara lenta! ¡Ojo! ¡Recuerda que tenemos un objetivo! ¡Normal! ¡Ojo! ¿Cuál es el objetivo? ¡Ah, el objetivo era de la pesca de la... de la... de la... de la... de la... de la... ¡Ahí no! Moana, ve preparando la fiesta. ¡Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y ¡no! ¡No, no, 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 no! ¡Y voy a... de la... 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 ¡Y esa cabeza que estás viendo! ¡Pangalanga! ¡Sí, yo sé! ¡¿Qué es eso?! ¡Sí, pero no lo sé! ¡Pero quita mielo, quita mielo! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame! ¡Tómalo, por favor! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¿Qué hago con eso? ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Espera, voy a... entonces voy a quitar mi pantalón! ¡No, no, 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 no! ¡Yo voy a quitar mi pantalón! ¡No, no, no! ¡Sí, para quitarlo! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! 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 ¡Vamos a ver! ¡Otra manera de quitar mi pantalón! ¡Ah, sí! ¡Que no se ocurra ir ahí! ¡Vamos a abrir y a vestir mi roto por atrás! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ayúdame un roto! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame un gato! ¡Ayúdame un gato! ¡Ayúdame un gato! ¡Cuidame un gato! ¡Ayúdame un gato! ¡Cuidame un gato! ¡Ah, sí! ¡Me da la gracia! ¿Te puedo regalar el gato? ¡No! ¡Entonces lo voto! ¡No! ¡No, no voto! ¡Vamos a ver! ¡Tranquilo! ¡Yo voy con un vino y te lo regalo! ¡Tranquilo! 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 ¡Gracias! ¡Esto se puede solucionar problemas! ¡Cuando tengamos problemas siempre manténgase tranquilo! ¡Piense! ¡Analice! ¡Que siempre hay alguien que lo quiera ayudar! ¡Es la vida! ¡Pero no es mucho! ¡Muchas veces tu tiene un gato en tu pantalón! ¡Májate! ¡Pero todo tiene solución! Lo encontramos... Mira, ya ya que eres dueño, daba mejor tu solución, y todo feliz... ¡Es la vida! ¡Sí! ¡Gracias! Y si yo digo rewind, la historia retrocede, y si yo digo play, la historia avanza, ¿sí? Entonces, tiburón a la vista, en este juego están Patricia, Carolina, Alberto y Ricardo. Bueno, no sé, ustedes saben. Patricia, Alberto, Carolina, y vamos, chiquito bien. Entonces, 10 segundos para ponerse de acuerdo, tiburón a la vista, estilo rewind. ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y pro! Estilo rewind, tiburón a la vista, acción. Rewind. Uf. Play. Rewind. Play. Rewind. Play. Y después la monta, no nos salga. Rewind. Play. We got龍. lor Vamos mirar los pezines. Nei. low individu. Bueno. Aperiós. Vamos mirar los pezines. Rewind Si, yo tengo que ir inoculado En la discusión de hoy vamos a mirar los enfrines Play En la discusión de hoy vamos a mirar los enfrines Rewind En la discusión de hoy vamos a mirar los enfrines Play Yo tengo que ir inoculado Hoy viene a mí, viene un tiburón, yo tengo que ir inoculado Rewind Play Esmeralos que no venga aquí Yo tengo que ir inoculado Bye Play 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!